pasemos bien. Claro que sí, esa es la idea de este programa y y la verdad compañeros, fíjense que voy a estar invitando personitas, voy a empezar invitando gente para que pues para que hablemos de los temas que ustedes nos pueden también sugerir el tema que que quieran que tratemos. Hoy hablando de madre soltera, les voy a dar un dato que estuve investigando en la mañana. Fíjense chicas que dice que de las mujeres mexicanas de doce años y más con menos de un hijo nacido, el veintisiete por ciento son madres solteras, ¿no? Es muy difícil porque yo cuando leí de doce y más años, o sea, a partir de doce años ya en ese problema, ¿no? Y está canijo, esto es por medio del INEGI, entonces son son cifras que dices tú, no puede ser, ¿no? Jovencitas que tendrían que estar disfrutando de su vida, de su juventud, de salir y ya están con un niño y yo creo que a nosotras nos pasó, ¿no? Déjenme les voy a leer esto que dice, ser madre para algunas mujeres es una ilusión y forma parte de los proyectos de vida, para algunas significa realizarse, porque así lo deciden y lo comparten en pareja, sin embargo no es así para todas las mujeres, para otras mujeres la maternidad llega de sorpresa y sin desear criar un hijo o hija, sin que forme parte del proyecto de vida en el momento en que entran y que están en el proceso de embarazo. ¿Cómo la pasaron chicas? Las empiécenme a a despepitar y a encuerarse. A ver Liliana. Bueno, es una cuestión muy difícil, ¿no? Y como tú lo dices, ver la la edad tan temprana en la que ya empiezan con esos problemas los jóvenes, los jóvenes y las jóvenes, porque estamos hablando por parte de los dos, en cuestión de que hay veces que también el papá pues es padre soltero. Claro. Oye Liliana, tú a los cuántos años fuiste madre? Pues yo fui madre a los quince años. Me tuve que salir de hecho de la secundaria a seis meses de terminar, de terminarla y ya fui mamá a los quince años y de ahí pues empezaron los problemas porque ya tuve que vivir una vida adulta en cuestión de que pues ya ve tienes otras prioridades, vaya. Ajá. Falleció mi primer hijo. Ajá. A los dieciocho años pues ya tuve yo al segundo, pero pues automáticamente desde esa edad fui madre soltera. Claro. Me tocó mantener a mi hijo, salir adelante yo sola con él. Ajá. Pero pues cuando tienes este esa visión de querer salir adelante y sacar adelante a los tuyos, pues no se te hace tan difícil. Claro. Este yo te voy a pedir ahora que nos des los números de teléfono. Sí, mira, para quien guste comunicarse con nosotros y dejar su comentario o estamos aquí en el 5793-6393 o 7651-2916. Claro que sí, muchas gracias Sara. Si quieren hacer alguna pregunta, si quieren dar algún punto de vista, por supuesto que estamos para escucharlos. Seguimos con Alma. A ver tú cómo te sientes, cómo te sentiste, cómo fue tu tu proceso de madre soltera. Bueno pues yo decidí ser madre, eso no no me llegó por sorpresa. Yo fui madre soltera después de que mi bebé ya tenía un año, sí, ahí fue donde nos convertimos en en madre soltera, ¿verdad? Su papá decidió irse, sí, y pues al principio sentía yo que no iba a poder, se me cayó el mundo, ¿no? Por completo porque era un bebé que ambos planeamos o al menos yo lo planeé, lo desee y al año su padre decide irse y dejarnos y yo no sabía, ¿verdad? Qué iba a suceder, qué procedía, cómo le iba a hacer para poder sacar a mi hijo adelante. Yo vengo de una familia de papá y mamá juntos, entonces para mí se había terminado, ¿no? Se había acabado la familia, se había acabado toda esa ilusión que tienes en el momento y pues muy difícil, me costó mucho, mucho trabajo el asimilarlo, el aceptarlo y el sacar a mi hijo adelante. Sí, qué difícil, ¿no? A ver, Ara. Bueno, pues yo fui mamá a los 23 años, este ya estaba más grandecita, ¿no? Pero también este fui madre soltera cuando mi niña tenía pues 40 días de nacida, ¿no? Entonces yo la verdad no sabía cómo el qué iba a hacer, ¿no? Y empezaron todos mis miedos, pero pues tuve que brincar la cerca en ese momento porque tenía una personita quien tenía yo que mantener. Yo recuerdo que todavía ni terminaba la cuarentena y yo ya estaba trabajando. Ahora sí que ya no me puse a ver qué era lo que venía, ¿no? Más bien me tuve que aventar al ruedo porque ya había una persona detrás de mí que necesitaba, ¿no? Comer, vestir, calzar, o sea, ya no era si quería, ya tenía yo que estar ahí trabajando por ese bebé. Yo recuerdo que yo le dejé a mi niña, a mi mamá, me la recibió muy chiquita, entonces pues prácticamente pues ella era la mamá de mi hija, porque pues yo nada más era el proveedor, casi no estaba con ella, era yo nada más el proveedor para mi hija. Sí, pues vamos a dar unos saludos, Eli Saja que nos está viendo, Ani Castillo también nos está viendo, muchas gracias Eli, muchas gracias Ani por estarnos sintonizando, esperemos que pues que empiecen a meter un poquito de de sus historias y quisieran eh compartirlas también con nosotros. Otros saludos, Sara. Este. No los ves. No los puedo ver. No los puedo ver. Bueno, Lili Castillo nos está viendo, Alma León, muchas gracias Almita, muchas gracias Lili, Salvador Sepúlveda, te amo, te adoro, gracias por estarnos viendo, Edwin Ramírez, muchas gracias Edwin, te quiero, Piti Castillo, gracias también por estarnos viendo, y Pati Castillo también, muchas gracias por estar con nosotras. Yo creo que ya nos presentamos, ya muy propias, ya empiecen a agarrar como como confianza. Más confianza. Sí, porque porque vamos a. Es que porque ahorita vamos a empezar a desnudarnos, ¿No? Como es. Sí. Eh. Dice dice Ani Castillo, puntual, como hace ocho días. Sí, Ani, aquí estamos puntual, y de verdad no sabe las pinches, perdón, las carreras que nos agarran, ¿No? En la noche, pero pero pues estamos, estamos aquí y estamos felices de estar con ustedes. Este, fíjense que yo precisamente las emociones que yo sentía cuando yo era madre soltera. Eran muchas, era mucho miedo, era mucha frustración, porque hay veces que que aunque tengas la pareja ahí junto, ¿No? Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó. De tener la pareja ahí y de sentirte madre soltera, porque de todos modos la persona no se involucra, no, o sea, no está para atender al hijo, no está para para ser parte de la familia, para ser el papá que necesitas. Además de que nos enseñaron, es que tienes que estar con tu pareja, es que tienes que estar juntos, papá y mamá. Yo creo que obvio, si hace falta el papá, pero hay veces que lo tienes ahí y dices, ¿Y a qué horas te vas a involucrar con tu hijo, ¿No? ¿A qué horas vas a estar junto a él? Yo se los digo, chicas, porque la verdad cuando mi hijo era muy pequeñito, su papá jamás lo bañó, jamás se acercó a él, hasta el día que yo le dije, ¿Sabes qué? Me voy de la casa y esto se acabó. Entonces fue cuando lo vi bañar a su hijo por primera vez después de tres años, ¿No? Entonces tú dices, ¿Realmente era mi pareja? ¿Realmente éramos papá y mamá del niño? ¿O como que qué pasaba? A ver, platíquenme. Como que sí se te hace muy difícil, Ana, porque te das cuenta, como lo dices, ¿No? De que tú dices, ay, yo tengo pareja, pero no es verdad. No. Porque aparte de que no se involucran con los hijos, no se involucran a veces ni en los gastos de la casa. Es lo que te iba a decir, hay veces que nada más son o los proveedores o de plano con tu miseria te haces bolas, ¿No? Te hace un favor. Exactamente. O nada más fueron los que pusieron el esperma y hasta ahí se quedó todo. Ajá. Porque en sí, pues, nunca fueron papás. Ajá. Ara y Alma, ¿Las quiero escuchar? Ay, bueno, pues yo de la misma manera, ¿No? Su su papá de de Laura, este, pues, no estaba con conmigo, ¿No? Pero alguna vez llegaba a hacerme el favor de ir a ver a su hija, ¿No? Y entonces, pero pues nunca le llevaba nada. Ay, yo decía, pues, entonces, o sea, ¿Por qué dices que es tu hija? Si nunca le das nada, no, pero es que le doy tiempo. Una vez, no sé, en un mes, ¿No? Una vez en al mes, pues, ya decía que era su hija. Y cómo la presumía, ay, no, mi hija, es mi hija. Pero bueno, ¿Y por qué es tu hija? ¿Acaso le diste educación, principios, moral? ¿En qué llegaste tú y dijiste, mira, le compré esta ropa, le compré este, no sé, este juguete, ¿No? En sus cumpleaños, o en los santos reyes, ¿Cuándo llegaste y le diste un juguete con amor, con cariño, ¿No? Y sin en cambio, nosotras somos madres de veinticuatro horas por veinticuatro horas, no hay descanso, ¿Eh? Las mamás no podemos enfermarnos, aunque nos esté doliendo todo, no nos podemos enfermar, ¿O tú sí te puedes enfermar, Alma? ¿Cómo ves? Fíjate que me identifico mucho contigo porque su papá de mi hijo igual cuando le nace el amor y se acuerda que es papá, lo busca. Pura resentida. Ay, no, ¿Cómo crees? Lo busca y ay, mi cachorro, y y como es su único varón, entonces ahí sí es su orgullo, ¿No? Pero cuando le digo, oye, fíjate que el niño necesita tenis, ay, sale, va, ¿No? O sea, se desaparece y, ay, ¿Dónde quedó el papá, ¿No? ¿Dónde tanto amor y y tanto orgullo como dices tú, ¿No? Entonces, es muy muy difícil y a la vez, eh, ahorita tú lo ves y y la verdad a mí en un momento me causaba dolor y ahorita me causa risa, ¿No? Es decir, eh, buscaba tanto a su hijo y tanto amor y ahorita pues tiene un año que que no sabemos de, ¿No? Sí. Gracias. Yo creo que es un proceso, ¿No? El que pasamos todas. Sí. Voy a dar saluditos, saludos a Salvador Sepúlveda, gracias hermano que nos estás viendo, Pati Valencia, mi mami, te amo, mami, gracias por ser esa, esa madre soltera y una gran guerrera, ¿No? Sí. Eh, dice Salvador Sepúlveda y esa sombra con audífonos rojos. O sea. Que hermano. Eso que. Jaime González nos está viendo, te quiero mucho, Jaime, el hijazo nos está viendo. Y pues sí, no, chicas, la verdad es que es bien, es bien difícil el pasar esos procesos. Ajá. Pero ponte a ver también, Ana, que no nada más, por ejemplo, eh, Alma, ahorita está hablando en un proceso de que su bebé está chiquito, pero imagínate los problemas cuando ya son jóvenes, de que no tienen la figura paterna o o a quién platicarle los, o sea, sus dudas, sus problemas. Ay, Lili, no me. Y uno también. No me toques ese tema. Sí. Fíjate que he estado pues ahorita pensando esa parte, como dices, mi bebé ahorita está pequeño, acaba de cumplir cuatro años, y tengo el miedo de de que algún día en su adolescencia loca me diga, ¿Y mi papá? Y no va a llegar a la adolescencia, va a llegar antes. Antes. A preguntar. Sí. El qué voy a hacer, ¿No? ¿Qué le voy a decir? Y más a en estos tiempos que los niños ya tienen otra otra expectativa. Ajá. Y la forma de ver la vida diferente a como era antes. Claro. Sí, yo sé que no soy quien, ni tampoco tengo el derecho de negarle a mi hijo a su padre biológico, pero sí no me gustaría que llegara ese momento, ¿Verdad? Porque mi hijo es un niño feliz que tiene a su padre, que es mi papá, mi papá es su figura paterna, y es quien se ha ganado para mí ese ese derecho, ese nombre, ese renombre, ¿No? Porque está al pie del cañón con él todos los días. Yo creo que sí, ¿No? Chicas, es bien, es bien hermoso y bien complicado a la vez y bien doloroso el decir es su papá, porque no nada más es la persona que lo engendró, sino la persona que le da amor, la persona que le da el tiempo, la persona que le da la comprensión y que le da los cuidados, ¿No? Sí, a veces a nuestros hijos. Sí, fíjate que yo recordaba un pasaje de la vida de mi hija, que su papá le decía, este, papá necesito zapatos, en la quincena, papá necesito esto, en la quincena, y pasaron quién sabe cuántas quincenas y más bien llegó a la quincena de sus quince años y sus zapatos pues nunca llegaron, ¿No? Ahorita a lo mejor ya se me hace algo gracioso, ¿No? Y mi hija también lo ve así, pero ¿Qué crees? Que a pesar de que ese hombre no estuvo junto con nosotros, yo agradezco que se haya hecho un lado de mi vida, porque se hizo totalmente un lado de mi vida y de la de mi hija, y digo, a lo mejor no le dio un buen ejemplo, pero tampoco le dio un mal ejemplo, ¿Eh? Y créeme que mi hija creció, este, pensando que su papá la iría a ver algún día, ¿No? Y se aparecía así de la nada, nada más de la nada, pero a pesar de eso, pues, yo traté de hacerle a mi hija una mentalidad en la que no le hiciera yo daño hablándole mal de su papá, de chiquitos no se dan cuenta cómo son, como no los ven, cada que los ven, uh, son sus superhéroes, ¿No? Y uno es el ogro en la casa, porque los está uno regañe y regañe y regañe, ¿Por qué? Porque les está uno aplicando el correctivo que, pues, su padre no tiene tiempo de aplicar, ¿No? Entonces, a mí sí me daba mucho coraje, yo decía, pues, si nunca te ve, ¿Tú por qué estás bien amorosa con él y a mí me ves así como perro rabioso, ¿No? La verdad es que yo lo veía desde ese punto de vista, pero digo, bueno, ese hombre no nos dio, no le dio a mi hija, a mí no tenía que darme, pero por lo menos no le hizo un daño y hasta la fecha mi hijo, mi hija lo llegó a ver y lo ve con mucha alegría. Claro. Voy a dar otros saluditos, dice, yo fui mamá, dice Pati Valencia, yo fui mamá soltera y es tan difícil ser mamá y proveedor a la vez, pero Dios nos recompensa de muchas formas con amor. Fíjense que yo precisamente creo que aquí no hay hijos de madres solteras, ¿No? Tú sí tenías tu papá, Liliana. No, sí, no, no lo tenía. No. Ara sí, ¿Verdad Ara? Sí. Y Alma también. Fíjense que precisamente el ser hijo de madre soltera es, es muy complicado, te tienen que encargar en algún lugar. Sí. Para ver quién te cuida, este, esa añoranza de tener una mamá, ¿No? Y obviamente de tener al papá, porque tú sabes que tu mamá va a llegar. Muchas veces yo con mi mamá solo la escuchaba o la sentía cuando ella se acostaba de que llegaba del trabajo y se levantaba al otro día para irse a la escuela, porque en ese entonces mi mamá se iba a la escuela y trabajaba. Entonces sí son cosas bien complicadas. Ahorita la que dice eso es mi mamá y por supuesto que sí, ¿No? Dice Ani Castillo, a mi punto de vista creo yo que esos no son padres, sin embargo, creo que hay algo que se llama karma y que la vida la recompensará a ustedes que son unas grandes mamás y que han sabido sacar a sus hijos adelante. Solo puedo decirles que todo se paga en esta vida y así les va a ir a esos que dicen ser padres. Y Pati Valencia dice las amo hijas. Nosotros también mami te amamos mucho. Entonces nosotras Liliana como hijas. Sí. De madres solteras. No y deja de eso. O sea yo no crecí ni con mi mamá ni con mi papá. Ajá. Porque mi mamá se vio en la necesidad de como éramos tantos hijos de pues irme yo a vivir con mi hermana la mayor y pues también igual la figura materna y paterna fue mi cuñado y mi hermana. Ajá. Entonces imagínate lo difícil que también era eso, ¿No? Claro. Y después ya de mayor pues ya que viví yo una situación así con mis hijos pues ya entendí a mi madre y pues no somos nadie para juzgar. Claro. No sé si les pasó chicas en algún momento. A ver yo no tuve a mi papá, pero a mi marido lo voy a cuidar, lo voy a proteger, voy a ser la mejor mujer del mundo para que no se vaya y mis hijos se vayan a quedar sin papá como yo lo estuve. Exactamente. Dígate que yo lo vivía y de esa forma porque viví trece años con el papá de mis hijos. Yo ya tenía a mis dos, bueno a los dos, y yo decía no, no lo puedo dejar, ¿Por qué? Porque yo no quiero que mis hijos crezcan sin papá, ¿No? Pero pues ¿De qué servía tenerlo? Si era como si no, no existiera. Y más si existe el alcohol, ¿No Alma? ¿Sabes qué es lo peor Ana? Que toleras muchas cosas, pierdes tu esencia como persona, como mujer, con tal de de que esa persona se quede y y estás en la disposición de soportar lo que sea el alcohol, las fiestas, las parrandas, las mujeres, pero no me dejes, no te vayas, ¿Sí? No me dejes con el niño. Es que ellos sí pueden porque son hombres y nosotros no porque somos mujeres. Y bien difícil porque está bien, estoy de acuerdo y y haz lo que quieras, lo que te plazca, pero no me dejes, ¿No? No te vayas porque ¿Qué voy a hacer con el niño? O sea, yo a como diera lugar darle la figura paterna a mi hijo así fuera el peor, ¿No? Y así yo tuviera que soportar. Pero fíjate Ana Lilia, yo cuando me decidí a dejarlo, él quiso desquitarse de la forma más vil, ¿No? El el quitarme a mis hijos. Ajá. Y la verdad los pelié y como él tenía mucha mucha gente que conocía que eran influyentes. Ajá. Entonces cuando yo metí metí demanda para quedarme con la custodia de mis hijos, no pude hacer nada, porque tú sabes que las leyes valen, ¿No? Sí. Y este y pues me tuve que ver en la necesidad de dejárselos, pero eso sí, se lo dije, a ver si es cierto que los vas a poder sacar adelante. Porque si estando conmigo no lo hacías, la que trabajaba y los los mantenía, pues era yo. Claro. Sí. Vamos a dar otros saluditos, chicas, dice Lili Castillo, es un hermoso desafío, es un gran reto, lo difícil es cuando los hijos esperan la llegada de su papá y el papá no se toma ni un minuto para enviarles un mensaje, solo no hay que inculcarle rencor a nuestros hijos. Tienes mucha razón, Lili. El hijazo dice, creo que el problema es que nos quedamos extrañando a mamá, porque mamá tiene que tomar el papel de papá, si es cierto, ¿No? A Natalie, Natalie, Paola, ya la. Hola, amiga, te mando saludos. Saludos, amiga, te mando un fuerte abrazo. Eres una gran madre. Y a Fanny Laris que nos está viendo, te quiero mucho, Fanny, gracias por estarnos escuchando. ¿Algo más? A ver, Tara. No, pues no hay nada de eso. Bueno, yo les voy a hablar de los miedos. Los miedos que tenemos las mamás a enfrentarnos a ser una madre soltera, ¿No? La verdad es que yo a esos miedos les llamo saltar la barda, ¿No? ¿Por qué? Porque esos miedos nos llevan a pensar en no poder educar a nuestros hijos. ¿Cómo lo voy a poder educar sin su papá? ¿No? Este, tendría que dividirme en todo, ¿No? ¿No? Pero pues cómo le voy a hacer y tengo que ir a trabajar y quién lo va a cuidar y quién lo va a ver y quién lo va a apapachar, ¿No? Y si se va a la escuela, ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién lo va a llevar? O sea, y por eso muchas veces no saltamos esa cerca, ¿No? Como que mejor me quedo aquí. Este, mis planes de vida se van a derrumbar, ¿No? ¿Por qué? Porque yo tenía planeado, no sé, a lo mejor un viaje, casarme, o ver a mi hijo como, no sé, abogado, no sé, ¿No? Y totalmente, pues, se viene todo abajo, todos esos planes, ¿No? Oye, oye, o nos enseñaron a, para toda la vida, o sea, vas a ser, vas a ser, vas a ser tu pareja para toda la vida. Pero yo pienso que en mi situación, no. Pero, ajá. Porque eso se le inculcaron a mi mamá, mi mamá aguantó muchos años con mi papá, pero ya cuando mi papá decide dejarnos e irse con otra mujer, entonces, ahí es cuando te das cuenta, ¿No? De cómo te partes en mil, porque lo hacía mi mamá. Mi mamá trabajaba haciendo tortillas, cociendo, lavando ropa ajena, y éramos diez hermanos, imagínate. Y por eso te digo, Liliana, nos enseñan a, para toda la vida. Y aguanta, aguanta, porque esas son las mujeres machas, ¿No? Pues, entre comillas, ¿No? Ya en nuestra, todavía ya en nuestra época, Lili, como que ya nosotros veíamos de otra forma las cosas. Que ya, desafortunadamente, nos encontramos con personas o tuvimos parejas que nos manejaban psicológicamente. Porque yo te lo hablo en mi experiencia con el papá de mis hijos, me decía, ¿Qué vas a hacer sin mí? O sea, feliz. No, en ese momento sí, te la creías. Y me ponía en el espejo y me decía, vete, ¿Cómo estás? ¿Quién te va a hacer caso? Cuando lo dejé, dije, no, así mira, pero nos la creemos, ¿No? Sí, sí es cierto. Nos llegamos a creer todas esas cosas que te dicen. ¿Y quién te va a querer con un hijo? ¿Quién te va a querer así de gorda como estás? Oye, sí, de verdad que les llegamos a creer todas las mentiras que nos dicen. Y luego aparte dices, ¿y cómo me voy a mantener? O sea, yo en mi posición decía, tú eres la que has mantenido, ¿cómo te pones a pensar cómo lo voy a mantener? Sí. Y dices, no, inventes. Ya cuando viene el ser madre soltera y te das cuenta de que tienes todos los tiempos para ti y para tus hijos, dices, oye, ¿en qué canal estaba, no? Sí, es que sabes qué, o le entras, o le entras. O sea, nosotros no tenemos opción, ¿verdad, Alma? Ninguna, ninguna. Yo de hecho, cuando se fue el papá de mi hijo, no me quedó de otra más que meterle a una guardería y regresar a trabajar, ¿verdad? Porque yo me di mi tiempo y mi espacio de ser mamá. Me salí de trabajar a los siete meses de embarazo, que ahora me arrepiento. Pero, bueno, disfruté mucho esa última etapa en donde, pues, mis últimos meses de embarazo estuve en casa, descansando, apachando a mi bebé, nace mi hijo, le doy todo el tiempo del mundo. Digo, bueno, a final de cuentas, su papá era el que en ese momento, pues, estaba ahí, proveía, entre comillas. Y el día que se va, definitivamente, híjole, pues, ¿sabes qué? Mi hijo, me queda de otra más que te vas a la guardería y yo me voy a trabajar porque o estamos juntos o comemos, ¿no? Entonces, mi papá es el que ha visto por mi hijo, obviamente. Yo llevaba a mi bebé a la guardería de ocho de la mañana a una de la tarde y de una de la tarde a ocho de la noche que yo llegaba de trabajar, pues, quien se hacía cargo era, es mi papá, ¿no? Hasta la fecha. Hasta la fecha mi bebé va a la escuela, entra de ocho a una y quien se hace cargo de él es mi hijo, ¿no? Para yo poderme ir a trabajar. ¿Qué otro? Ah, da otro saludo, Ara. Nos dice nuestro amigo Fidel Porostieta. Dice que es una situación muy difícil, sobre todo, para los hijos. Tengo una nieta, en ese caso, y en su mayoría de veces se encontraba enojada. Pues, esa emoción, para agarrarlo, el miedo, y convertirlo en fortaleza, porque le lloramos, ¿eh? O sea, le lloramos y le lloramos y le lloramos, y porque te fuiste, y es que fui bien tonta, y es que, este, si hubiera cedido en esto, si le hubiera dado esto, o sea, nos echamos, no necesitamos que nadie nos maltrate, solitas nos maltratamos. Sí. A ver, chicas, díganme. Y nos echamos la culpa de todo, ¿eh? Yo ahora, que ya llevo una relación, porque ya ahora ya de joven en mis hijos, bueno, ya, los dos son casados. Su papá ya se ocupa más de ellos, pero ya ahorita ya de que ellos ya son casados. Yo lo veo como en el, vivimos en ese momento en el, si hubiera, ¿no? Si hubiera hecho lo que él me dijo, si hubiera aceptado sus proposiciones, estaría la familia feliz, ¿no? Sí, porque no lo detení, temer amante, o sea, qué tonta fui, hubiera dejado. Sí, si lo hubiera dejado, se hubiera quedado. Es que sí. Es que sí lo pensamos. Sí, claro. Si yo hubiera dejado que tuviera su amante, ¿cuál era el problema? O me hubiera hecho de la vista gorda, ¿no? Sí, qué tonta. Como que no me daba cuenta. No se hubiera ido. ¿A poco no llegamos a eso? Sí, a esos extremos. Ajá. Te digo porque yo lo pasé también igual. No, sí, debería de sacar un libro de mi vida. Sí, porque nos da ese miedo, ¿no? Sí. De decir, no, no se va a ir, ¿no? O sea, ¿cómo crees que se va a ir? ¿Cómo crees que me va a dejar? Además, ya le di al hijo. No, ya, aquí se va a quedar. Es la peor tontería, ¿no? No es cierto, o sea, nosotras mismas nos engañamos, nosotras mismas nos atamos, nosotras mismas nos lastimamos, nosotras mismas, o sea, no necesitamos que nadie lo haga. Nosotras mismas con nuestros pensamientos nos vamos hasta el suelo. Nos tiramos y le decimos, papacito, pisoteame, pero no te vayas. Pégame, pero no me dejes, ¿no? Sí, entonces, es bien complicado. ¿Cuántas cosas más tiene que pasar una madre soltera? Aparte de que no sé si les llegó a suceder, el yerno, como tú te quedas callada de todo lo que está pasando en tu casa, el yerno es el consentido, ¿no? De la suegra, digamos. Y luego te dicen, ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué fuiste así? ¿Por tu culpa se fue? No sé si era tan buena persona. O sea, ya después dices, ahora resulta que él es el bueno y yo soy la mala, ¿no? Y cuántas veces no nos topamos con este tipo de situaciones y de cosas hasta que tú llegas a tu casa y le dices a tu mamá, ¿no? A tu familia, es que no era así. Mira, las cosas estaban de esta manera. Es que qué tonta, ¿por qué no nos dijiste? O sea, de todos modos, de todos modos te sigues cargando de culpa. Exactamente, fíjate que en una situación así me vino, de que él iba y hablaba pestes con mis hermanas y mis hermanas le decían, córrela, sácale sus cosas a la calle y córrela, quédate con los niños. Cuando yo decido separarme e irme con mi mamá y empiezan a darse cuenta mis hermanas, después empezaron. Ese desgraciado. ¿Quién sabe qué? Y así, no, lo peor de él, ¿no? Ajá. Mi mamá era la única que estaba en contra de lo que ellas le decían a él, porque mi mamá siempre estuvo de mi lado. Y mi mamá me decía, es que yo no sé qué haces con ese hombre, todavía aparte te golpea, mal comida, o sea, tantas cosas, Lili. Sí. Y ahora, y ya después cuando se dieron cuenta mis hermanas decían, no inventes, pues entonces era todo al revés. Claro. No, pero es que iba como mujer a le decir que yo no había llevado para comer, o sea, ve hasta qué punto, Lili. De que yo no había llevado para que comieran los niños, o sea, imagínate. Todo esto, chicas, yo creo que nos pasa en una etapa de nuestras vidas cuando tenemos la autoestima tan baja, cuando no nos amamos nada, cuando pensamos que si no es ese hombre nos vamos a morir de amor, ¿no? Porque estás enamorada, porque estás, ay, no sé la palabra. Y además cuando es tu primer amor. Enfiosada. El primero en tu vida, imagínate. Dices, no, el primero, no. Sí, o sea, no, este si no estoy con él, pues no, ya no, ya no va a haber otra cosa más que él, ¿no? Y la verdad nos llenamos de miedo, decía Ara, ¿no? De mucho miedo, de mucha frustración. Y hay veces que se vuelve vicio, ¿no? Sí. De que te acostumbras a una relación tan así, de que buscas relaciones así. Ajá. O sea, de que dices tú, ay, no, yo viví esa relación y ¿quién quite? Y a lo mejor ahora sí soy feliz. Ajá. Y vuelves a toparte a lo mejor en la misma situación y sigues ahí. Oye. Y no quitas el dedo del renglón, man, aparte de todo. No, es que yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero es que esas son creencias que traemos desde siempre. O sea, papá, mamá, es una pareja. Y luego si te hacen el favor de recibirte con un hijo ajeno, así como que me estás haciendo un favor. Exacto. Y me vas a mantener y me vas a mantener con mi hijo. Y como dice Juliana, volvemos a caer en la misma situación. Exacto. O sea, volvemos a lo mismo, pero ahora es peor. Ahora es peor porque ni es el papá de tu hijo, porque lo maltrata, porque... Y tú andas queriendo, híjole, tú andas queriendo que tu hijo se gane a tu actual pareja. Exacto. O sea, ni siquiera... No, y todavía le dices a tu hijo, ¿no? Oye, cálmate, no le hables así. Sabiendo que te he estado perdiendo, es él. O sea, parte, ¿no? Sí. No, yo sí me doy de topes en la parte. Porque fíjense, amigos, que nos están escuchando. O sea, ya dijimos lo malo de los hombres, pero ahorita estamos hablando de los errores tan grandes y garrafales que cometemos las madres solteras. O sea, nos están haciendo el favor de mantenernos, de mantener a nuestros hijos. Y luego si te toca a una persona que no tiene otros hijos, ¿no? Que nunca ha sido casado, más. O sea, es todo para mí, ¿no? Este, no tiene que ir a ver a nadie. Y tú dices, qué chido que me topé. Dios me lo mandó, ¿no? Dios me mandó esa persona tan especial. Y sí es cierto, muchas de las veces, aunque te estén fregando a los hijos, tú te pones en contra de tus hijos con tal de estar bien con esa pareja. ¿Cómo ves, Alma? No me ha pasado. Pues no. No sé de qué hablas. No, realmente, pues yo siento que ahorita mi hijo está pequeñito. No he caído así como que en ese punto en el que yo tenga que ponerme en contra de mi hijo para favorecer a la pareja, ¿no? Yo, al contrario, ahorita todo el amor y toda la atención es para mi hijo, si quieres. Yo voy a ir con mi hijo al cine, ¿vas o te quedas, no? Entonces, yo lo veo así, yo no he pasado por esa situación y espero no pasarla, espero no pasarla, espero no caer en ese punto, porque para mí, desde el momento en que su padre se fue, es la prioridad. Y siempre lo quiero ver así, que siempre sea la prioridad. Entonces. Pues sí, ¿ustedes, chicas, le dieron de lado a la pareja en vez de a sus hijos? No, fíjate que no, yo en mi, bueno, en mi vivencia, pues yo ahí voy otra vez a separarme, dije no, mi hijo, todavía tenía mi hijo el pequeño soltero, dije no, vámonos, ¿va a venir otra persona? El que sí, next, dice mija, next. ¿Pero qué crees que regresó él mismo? O sea, pero ya tuvo que aceptar la situación, quieres a la vaca, tienes que querer a los vecinos. Claro. Porque no me conoció sola, me conoció con hijos. Claro. Sí. Vamos a dar saluditos, este, Chalía Ortiz nos manda un, una figurita, muchas gracias Chalía, aquí estamos para, para que nos des alguna de opinión. Bueno, Salvador Sepúlveda dice, es muy triste saber que a estas alturas ya no hay parejas con valores, ahora se escudan con lo liberal de la vida, por eso abundan las madres solteras, pero eso les da más mérito como mujeres, para mí, mis respetos a esas mujeres, un abrazo para todas. Gracias, Salvador Sepúlveda, es nuestro papá, o sea, fíjate que sí es cierto, ¿no? A lo mejor todavía, chicas, en nuestros tiempos, Alma es más joven, ¿no? En nuestros tiempos éramos más aguantadoras. Sí. Ahorita te dicen, buh, y ya te quieres separar, o sea, definitivamente, ahorita te sacan la lengua y ya me voy, te lo digo porque hay nueras jóvenes, te lo digo porque hay sobrinas, porque, o sea, ahorita ya de todo quieren dejar al marido, nada más por haberle sacado la lengua. ¿No les ha pasado? No, y como lo dices, ¿no? Hay nueras jóvenes que nada más, este, tantito les haces mal la cara y ya agarran su bolsita y ya me voy con mi mamá. Yo les quiero compartir una parte de esto que estamos platicando. Nosotros, bueno, yo en mi caso con el papá de mi hijo, él era el que se iba. Bueno, él, de hecho, fue el que se fue. Sí, ¿no? Porque yo creo que si él no hubiera tomado la decisión de irse, igual y seguiríamos juntos. Sí, sí. Pero, ¿con qué calidad de vida, no? ¿Con qué calidad de vida? Peleábamos, discutíamos, sí, pero, pues yo trataba de aguantar, más bien yo aguantaba porque era lo que yo veía en casa, ¿no? Papá, mamá, juntos, ¿no? Pues esa es la ley de la vida, ¿no? Como dice Ana, para toda la vida. Y yo así lo vi el día que yo decidí casarme con su papá de mi hijo, el día que yo decidí formar una familia, yo decía, esto es para toda la vida, ¿no? Entonces, realmente, no es, yo en este caso no, no, no fue de mi parte o no es de mi parte el, ay, me viste feo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, yo ya voy, voy con mi mamá, ¿no? No, no, pero él sí, él sí es, ay, no me entiendes, no me haces caso, no esto, no sale como yo quiero, o sea, le va y se iba, o sea, se iba, ¿no? El fin de semana con la mamá y el domingo ya venía como perro con la cola entre las patas y, ay, perdóname. Sí, pero ya le habías dejado divertirse cuantos días, ¿no? Entonces, pero sí, aquí, aquí la que, bueno, aguantó un poco más fui yo, él fue el que se iba o decidió, ¿verdad? Es que yo creo, Ana, que tenemos como que nosotras como mujeres la noción de como que somos más responsables, ¿no? ¿Será por generaciones? Pues yo pienso que sí. ¿Ustedes creen que son generaciones? Sí. Es el ejemplo. Yo siento que ese ejemplo también, ¿no? En casa. Pues sí, porque todo lo aprendido lo traes desde la casa. Claro. Porque en casa lo ves. Entonces yo lo vi con mi hermana, que fue con la que crecí, que ella era la que se rajaba la mandarina en gafos por todos nosotros, si éramos seis, cinco de ella y yo la colada, imagínate. Qué difícil, ¿no? Sí. Un saludo a, perdón, un saludo a Gúmez Acatenco que nos está viendo. Gracias, Gúmez, por estarnos viendo. Ajá. Entonces, pues yo pienso que, pues sí, lo traes desde la casa, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo ves a? No, yo no tengo nada de eso. No, de hecho yo siempre vi a mi madre, ¿no? Luchar por sus cinco hijos, aunque sea en una relación, pues destructiva, ¿no? Pero, pues siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre he estado ahí a pie de cañón. Y entonces, pues era lo que yo repetía. Durante 17 años, yo estaba a pie de cañón y como dice Alma, me hicieran lo que me hicieran, yo estaba ahí. ¿Por qué? Aguantándome, como las machas, como mi mamá, ¿no? Yo creo que esto lo empezamos a entender un poquito más. Ahorita decía Alma, ¿no? Yo tengo mucho miedo de que cuando mi hijo crezca. Porque sí, a todos nos da miedo que los hijos, no sé si han escuchado, entre más grandes los hijos, más grandes los problemas. Y sí es cierto. Entonces, nos da mucho miedo el que lleguen nuestros hijos a la adolescencia. Yo no sé cómo vivieron ustedes la adolescencia de sus hijos como madres solteras. Para mí fue así como una pesadilla. O sea, mi hijo el mayor sí de plano me sacudió mucho, ¿no? Me sacudió mucho porque no sabía yo qué hacer. No sabía yo para dónde correr. Yo sabía que irle a decir a su papá, ayúdame, me iba a decir, ya ves, te lo dije. Y no quise nunca ir a decirle. Entonces, traté de aguantarla yo, pero claro que fue muy difícil él. Él no lo encuentro, dónde está, a dónde se fue. Este creo que anda metido en las drogas. Creo que se está alcoholizando. Y se fue a la fiesta y no aparece. Y ya lo encuentras en la esquina fumándose un cigarro. Y con una novia y con otra. Y con dones en el cuarto. Y de esas chulas que dices, ¿Y yo sola cómo le voy a hacer, no? ¿Para dónde voy? Yo creo, Lili, que ese es el miedo de toda madre, ¿no? Yo afortunadamente todavía no llego a esa etapa, pero sé que la voy a vivir, ¿no? Sé que la voy a vivir. En esos tiempos no sabe uno ya a lo que se enfrenta. Hay tantas cosas que, pues, todavía me faltan, ¿no? Pero yo desde ahorita me estoy preparando, me estoy mentalizando y a lo mejor también lacerando, ¿no? Lacerando en, híjole, ¿y si me sale como su papá? ¿Qué voy a hacer, no? Pero estamos de acuerdo que esa imagen no la tiene él. Claro, claro. Pero ya hay tantas cosas que, híjole, no puede uno estar atrás de ellos. Y más si uno es proveedor. ¿Verdad? No puede uno estar atrás de ellos. Y hay mucha gente, tanto buena como mala, que no sabes con quién se va a topar. Uno les desea lo mejor a los hijos y que sea el mejor hijo y el mejor estudiante y el mejor hombre. Y uno les trata de inculcar esa parte. Pero uno sabe las amistades con las que el día de mañana se puede encontrar y con lo que vamos a vivir el día de mañana. Entonces, yo siento que ese miedo lo tienes desde el momento en que empiezan a crecer. Sí, mira, fíjate, yo en mi caso, mi niña, después de ser madre soltera, yo vuelvo a tener una relación, ¿no? A los dos años me junto nuevamente con una persona. Y pues yo tratando de que hubiera esa relación también, pues no padre e hija, pero sí en realidad tratando de que se llevaran bien, ¿no? Pues créeme que yo era así como que yo estaba entre la espada y la pared, ¿no? Porque él venía y se acusaba lo que la niña le hacía. Y la niña se acusaba lo que él le hacía. Y yo estaba así como en la mitad, ¿no? ¿A quién le decía yo? A ver, mija, a ver, mira, tú debes de respetar, tú debes de ser educada. Así, ¿a él quién lo educó, no? O sea, ¿quién le está diciendo a él cómo debes de tratar un hijo que no es tu hijo? ¿Quién te educó, no? Ahí es donde yo decía, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿A quién le doy helado? ¿A melón o a sandía? ¿Cómo le hago, no? Ese es bien feo. Y si le daba. Estar a la mitad. Si le daba helado yo a mi hija, él se enojaba. Y al revés. Sí. Pues toda esta situación, créeme, que a mi hija le afectó en el aspecto de que a los 16 años se fue de casa. Se fue de casa diciéndome, tú te aguantas porque quieres, pero yo no tengo por qué aguantarlo. Yo me voy. Siendo una niña a los 16 años, tuvo más tamaños que yo para salir de ese lugar. Yo me tuve que aguantar otros añitos ahí, pensando, ¿no? Pues cómo voy a dejar a mis otras dos niñas sin papá. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y lo ves como fracaso. Y dices, no quiero volver a fracasar. Yo no quiero volver a pasar eso. Ya dejé a una sin su papá. Y ahora otra vez. ¿Qué voy a hacer? Tú vives con la ilusión, Chely, de que algún día va a cambiar. Yo lo voy a cambiar. Ah, sí. Mi amor. Por mí. A ver, vamos a dar un saludito. Dice Ani Castillo. Concuerdo contigo, Alma. Es el ejemplo que nuestros padres nos dan y los valores que nos inculcan. Sí es cierto. ¿Hay otro saludo, Ara? Sí, David López nos dice saludos. Saludos, David. Gracias por estarnos viendo. Pues a ver, chicas. Yo creo que nos damos cuenta que como madres solteras hemos pasado por buenas, por malas y por peores, ¿no? Sí. Y nos ha costado mucho trabajo. Realmente es poquito el tiempo que ya tenemos. No sé, ¿qué quieras decir para concluir, Liliana? Pues yo nada más les quiero decir que no es malo ser madre soltera. Nada más es saber cómo llevar a los hijos, cómo organizarnos en tiempos para trabajar y tener el tiempo también para ellos, escucharlos. Porque lo más importante también es escucharlos, saber qué es lo que les sucede y tener ese tiempo, ¿no, Lili? Sí. Porque no todo nada más es decir, voy a trabajar para darles lo que les hace falta. Y yo pienso que algo muy importante, date aunque sea 10 minutos para ti como mamá. No sé, si puedes, métete al baño, enciérrate en tu cuarto, escucha una canción, algo que te haga a ti sentir mejor, ¿no? Porque sí hay veces que damos y damos y damos a los hijos y nosotras estamos que explotamos. Pero tenemos que estar bien para ellos, que no te vean que eres la más fuerte, que te vean que también lloras, que también estás triste, que también estás enojada, que también eres un ser humano y que te vean real y como eres, ¿no? Que somos susceptibles también a muchas cosas. Claro. Dime, Ara. Bueno, yo solo les quiero decir, yo he vivido de esta manera con mis hijas ya, nuevamente lo estoy pasando, me vuelvo a separar, tengo dos hijas actualmente y sigo siendo papá y mamá como la primera vez. Tengo que cubrir al 100%, estar con ellas, no he tenido la oportunidad de tener un trabajo, pero ya lo estoy buscando y la verdad es que este año que he estado con ellas sin trabajar, me ha gustado mucho. He conocido realmente cómo son mis hijas, las cosas que necesitan, porque como me la pasé trabajando dos años, pues créanme que muchas veces ni siquiera sabía que era lo que les gustaba, ¿sí? Y llegaba yo, me acostaba, cansada y todo eso. Ahora que estoy con ellas, me doy cuenta en realidad quiénes son mis hijas y acercándome a ellas he podido entender y pasar por todo esto, ¿no? Estos problemas emocionales, económicos, pero yo agradezco mucho ese tiempo que he estado con ellas y que ellas comparten conmigo y que yo comparto con ellas. Bueno, pues yo puedo concluir que ser mamá soltera es una balanza, una balanza que está equilibrada, tanto el lado malo en el hecho de que hay poco tiempo para uno, hay poco tiempo para los hijos, o trabajas, o los ves, o los dedicas, te divides no en una, sino en mil, ¿sí? Para cubrir todas esas partes, pero el lado bueno yo creo que es mucho mejor y más gratificante y es todo para ti. O sea, todo el cariño, todo el amor y toda la atención de tus hijos es tuyo y de nadie más. Chicas, yo quiero agradecerles que hayan estado con nosotras, a Liliana, Alma, Araí, y aquí estamos. Les voy a leer esto que dice, la nueva tarea es recuperar nuestra espiritualidad y emprender procesos para desestructurar las operaciones que hemos internalizado. Eso nos ayudará a ser más coherentes entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Yo creo que sí, ¿no? Era lo que les decía hace ratito, no hay como que te des un poquito de espacio para ti. Definitivamente, dejen a, yo les podría decir esto, dejemos al novio a un lado, dejemos a los hijos a un lado, dejemos los problemas a un lado. A lo mejor no necesitamos o sí necesitamos de vez en cuando salir un rato con las amigas, pero lo importante y lo primordial es que nos sientamos a gusto. O sea, con la persona que tú eres, no te sientas que es un fracaso, al contrario, es una nueva oportunidad, ¿no? No le, yo siempre te digo, no te quedes estancada en el miedo, dile al miedo, ven, te acompáñame porque no estoy de acuerdo en esta situación. Pero piensa bien si vas a tomar la decisión de separarte que no sea un berrinche. O sea, hazlo realmente consciente de que tus hijos van, van a salir lastimados de esto, definitivamente. Obvio, tampoco tienes que quedarte en un lugar donde no eres feliz, ¿no? Donde no te sientes a gusto, donde a lo mejor hay golpes porque todavía existen familias con golpes, con maltratos, con bullying, ¿no? Que nos lastiman verbalmente y yo creo que eso es lo principal. Quiérete, empieza a buscar, hay muchas cosas. Yo siempre les digo aquí, hay tantas cosas ahorita en internet para que vivamos de una manera diferente, de empezar a querernos y amarnos a nosotros mismos. Y tal vez el día de mañana que encuentres a una pareja, en ese momento te vas a dar cuenta, ya me amo, estoy segura que quiero aceptar esto o definitivamente no quiero aceptarlo. No quiero hacerle daño a mis hijos, no quiero hacerme daño a mí, quiero estar bien, plena y tranquila porque no necesitamos a veces una pareja para sentirnos de esa manera. Mira, dame el último saludo, Ara. Yo quiero mandar un saludo a nuestro amiguísimo Gerardo Tobar, es nuestro amigo de secundaria y nos dice, saludos, voy llegando apenas a verlas. Amigas, saludos a todas en cabina. Gracias, Gerardo. Te queremos, Gerardo. Muchas gracias, chicas, por estar con nosotros, gracias por habernos acompañado, de verdad fue un gusto. Esto, claro que sí es un tema un poquito doloroso, no, pero para adelante y dicen que para atrás ni para agarrar impulso. Las felicito por ser exitosas, madres solteras, por todo lo que hacen, por su familia, por sus hijos y hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y a ustedes también en sus casas. Muchas gracias por habernos escuchado y esperemos que si están pasando por alguna situación de esta, para adelante, no hay más. Las quiero, chicas. Gracias. Nos vemos. Gracias, Dani, en cabina. Gracias, comandante. Gracias.